La unidad de los creyentes es importante. Pablo rezó para que los cristianos tuvieran espíritu de unidad para que pudieran servir a Dios juntos con una sola mente. Pablo rezó. El Dios de la paciencia y de la consolación nos concederá que seáis semejantes unos a otros, según Cristo Jesús, para que con un solo espíritu y una sola boca glorifiquéis al Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, Romanos 15 en 5-6. Lección. Los cristianos necesitan operar en unidad para promover el Evangelio y expandir el reino de Dios. Sin embargo, es casi imposible lograr este objetivo entre los hermanos sin la ayuda del Espíritu Santo. Los creyentes necesitan el Espíritu Santo más que cualquier otra cosa. El Espíritu Santo ayudará a los hermanos a perseguir el objetivo final de satisfacer los deseos de Dios, que satisfacer la presión del mundo y el ansia de carne. Por lo tanto, es importante que el cuerpo cristiano dedique tiempo tangible a buscar el rostro de Dios para recibir el poder del Espíritu Santo, y operar bajo su guía divina. Oración. Querido Dios, por favor, bautiza a la comunidad cristiana con tu Espíritu Santo. Deja que los hermanos se entreguen y se enorgullezcan para someterse unos a otros en el amor. Deja que el amor genuino reine entre los hermanos, para que tu luz del Evangelio pueda irradiar a través de ellos al mundo, y los incrédulos se salven. Porque en nombre de tu Hijo Jesucristo hago mis peticiones. Amén.